Y bueno amigos como estan y sean bienvenidos una vez mas a este canal de Giovanni Yanes Si eres nuevo, rápidamente te voy a pedirle por favor que te suscribas a esta bonita familia del deporte hondureño Para que puedas darte cuenta de todo lo que sucede con el deporte de Honduras No solamente de fútbol sino que también de todos los deportistas a nivel de boxeo, béisbol y todo lo que tenga que ver con el deporte Pero en lo que mas nos enfocamos es acerca del fútbol, el deporte mas hermoso del mundo Así que amigos, si ya te suscribiste a este canal, entonces si, comencemos con este video Antes de comenzar con la primera información deportiva, la meta de like de este video será de 900 likes 24 horas Así que amigos, ayudenme a reventar ese botón de like ya que hace mucho tiempo no pido likes Entonces espero que me ayuden a darle ese botón de like para que lleguemos a esa bonita cantidad Pero antes de comenzar, quiero mandarle los saludos a las siguientes personas que me dejaron en comentarios en el video anterior Así que un saludo para Emanuel Cepeda, otro saludo para Daniel Lobo y el último saludo es para Kevin Martínez Si tu quieres ganar tu saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios Ahora si amigos, comienzo hablando acerca de Teofimo López Ya que Teofimo López, el boxador, el campeón mundial de peso ligero Está diciendo cosas de que quiere celebrar con su gente, con su gente de Honduras Recordemos que es medio hondureño, ya que nació en Estados Unidos pero sus padres son hondureños Son 100% catrachos Entonces la sangre catracha le corre por sus venas Lo cual se siente muy querido por la gente de Honduras Así que el campeón mundial de sangre hondureña, Teofimo López brindó una entrevista al programa televisivo 5 Deportivo Donde se confirmó la nueva fecha de su pelea donde defenderá a su reinado ante el australiano George Camboso La pelea fue postergada en el mes de junio del 2021 Ya que el campeón hondureño dio positivo por COVID-19 y ha estado en proceso de recuperación Sobre ese tema comentó diciendo que Le molesta la respiración en estos momentos, está corriendo más por poder fortalecer sus pulmones Ya que le falta un poco más de aire por lo que pasó por el coronavirus Estuvo fuertemente afectado Sobre la nueva fecha de la pelea indicó que se realizará en el mes de octubre Así que todavía hace falta como un mes y fracción Para que podamos ver en acción al campeón mundial de peso ligero como es Teofimo López Dice que aunque tiene acento gringo, es hondureño y está listo para pelear y celebrar con toda su gente de Honduras Así que es algo que tenemos que apoyar a full a este Teofimo López Porque está elevando la bandera de Honduras lo más alto que se puede En este deporte del boxeo donde muy raramente hemos brillado Y creo que es la primera vez que tenemos un campeón mundial en toda la historia de nuestro boxeo Y esperemos que esto siga dejando un bonito legado de muchísimos campeones mundiales que van a estar por venir Gracias a Teofimo López que es la primera figura Dándole esas ganas a los jóvenes talentos que tenemos aquí en Honduras Para que puedan ser y puedan luchar por sus sueños Ahora voy a otro tema y esta vez 7 futbol y voy a hablar de Rubilo Castillo Rubilo Castillo recordemos que es un futbolista que marca bastantes goles y actualmente está jugando en la liga boliviana Pues ahora amigos acaba de marcar su nuevo gol con el equipo boliviano Y espero que siga marcando más porque creo que es una buena opción para la selección nacional de Honduras en esta temporada Esperemos que si pueda marcar muchísimos goles y pueda llamar la atención de un Fabián Coito Que todavía tiene muchísimas dudas en ese punto de la delantera En el minuto 88 apareció una figura inesperada como es Rubilo Castillo El tan llamado Rubigol Logró anotar su cuarto gol de la temporada y otogar un punto clave a los suyos El delantero hondureño tenía 6 partidos sin gol El último gol había sido el 10 de julio ante Jorge Wilsterman Con el tanto se apunta como candidato a la convocatoria de septiembre para la selección nacional de Honduras Que esperemos que si pueda ser llamado para que recupere al 100% su olfato goleador Antes de continuar con la información deportiva que voy a hablar a continuación Quiero recomendarles la página de apuestas deportivas más importante y más confiable de todas Que es Hondubet Así que amigos en Hondubet ustedes pueden hacer sus apuestas deportivas de la liga nacional Pueden apostar al Olimpia, pueden apostar al Motagua Y no solo eso, también pueden apostarles a partidos internacionales Ya sea el Barcelona, ya sea el Paris Saint-Germain Cualquier equipo que ustedes deseen pueden apostar en esta bonita página de apuestas deportivas Para que pueda generar alguna cantidad de inversos Así que amigos, con Hondubet apuesta y gana Ahora amigos continúo con la información deportiva y es acerca de la Olimpia Que pretende fichar a un gran futbolista que viene pasando por un buen momento En el fútbol internacional y precisamente en el fútbol africano con el 1 de agosto de Angola Y si, yo creo que ustedes ya deben saber de quien estoy hablando Y es que el cierre de mercado que estamos viviendo ahora mismo en Honduras Es tan loco que ahora la Olimpia pretiene repartir un legionario para completar sus filas De cara a un torneo de apertura donde se suman 5 de 9 puntos posibles De acuerdo a informaciones que brinda Deportes Televisentro Los malenudos están cerca de concretar la incorporación de Brian Moya Que se convertiría en la séptima alta para el torneo de apertura en este momento Anteriormente anunciaron a Gastón Díaz, Cristian Altamirano, José Mendoza, Rodrigo Rodríguez, Félix Crisanto y Jorge Bengocé Para la bestia como se le conoce, será el retorno en uno de sus 4 clubes de carrera donde estuvo entre el 2017 y el 2018 Posteriormente estuvo en el Zul FC de Venezuela donde también tuvo un buen paso en ese equipo Y luego el 1 de Agosto en Angola es su actual equipo Que no sé si ya perdió su contrato, se le acabó contrato con el equipo del 1 de Agosto Y ahora posiblemente pueda regresar a la Liga Hondureña Fue uno de los refuerzos mayores de la edad en los Juegos Olímpicos para Honduras Aunque apenas disputó un partido ante Corea del Sur por tema de salud Así que amigos al parecer el Olimpia pretende fichar a Brian Moya Una buena adquisición, una buena adquisición que recordemos que ya estuvo en el Olimpia Ya hizo una buena temporada con el Olimpia donde le bastó para poder salir al extranjero Ahora solo le falta ver unos temas de contrato para ver si puede regresar al fútbol hondureño Ahora amigos ya que estamos hablando de legionarios que regresan al fútbol hondureño Ahora el Real España se está poniendo las pilas para atraer a uno de los defensas centrales de la selección nacional de Honduras A uno de los defensas centrales de la selección nacional de Honduras Y estoy hablando de Kevin Álvarez Recordemos que Kevin Álvarez empezó jugando como lateral Pero al parecer Fabián Coito lo está poniendo a experimentar en el centro acompañando a Maynor Figueroa No sé si va a ser su posición habitual en toda la temporada con la selección hondureña O solamente en un pequeño experimento que estaba haciendo Fabián Coito Con las faltas que tiene de los defensas centrales como son Denir Manonado, entre otros como Carlos Meléndez que también pueden estar ahí O José García Ojo que el Real España no está comprando completamente las fichas de Kevin Álvarez Si no que llegó un acuerdo con el equipo de Norcoping de la liga griega Si no que el Real España llegó un acuerdo con el Norcoping para poder pedir de préstamo a Kevin Álvarez Así que llegaron a un acuerdo como que el Norcoping no quería contar con él para ese torneo Ya que lo tienen a banca o al menos eso es lo que querían en esta temporada Entonces deciden prestarlo a Real España que si le va a dar oportunidad Que si le va a dar ritmo, que si le va a dar tiempo de juego Y eso va a ayudar también no solamente a este futbolista de Kevin Álvarez Sino que también a la selección nacional de Honduras Porque es un futbolista con muchísimo potencial Así que amigos, para mí es un tremendo bombazo el que hizo Real España Sorprendió anunciando la incorporación del seleccionado de Honduras En esta época de Fabián Coito al mando Firmará un préstamo que acabará en los próximos 6 meses Así que para las personas que pensaban por cuánto tiempo venía a Honduras Solamente será por 6 meses y luego regresará a su actual equipo Que es el Norcoping, dueño de su ficha En las plataformas digitales de Real España lo anunciaron de la siguiente manera Diciendo Real España ha llegado a un acuerdo con el Norcoping para el préstamo Por 6 meses de defensor Kevin Álvarez Bienvenido Kevin al club aurinero Será apenas el tercer equipo de la carrera de lateral derecho Tras su largo recorrido en el Olimpia Y su paso por el conjunto de Suecia En la quinta alta oficial de los catedráticos en este campeonato Junto a Carlos Bernández, Aiz Barahona, Jesse Martínez y Mayron Flores Así que al parecer amigos, pinta demasiado bien El equipo de Real España para este torneo de apertura Esperemos que sigan así O al menos sorprendan a todos los que estamos esperando Cosas positivas de este equipo catedrático Además de todos los equipos que también hicieron contrato Como el Olimpia, el Mutagua Y también el Maratón que realmente me ha sorprendido Esta Liga Nacional Como comenzó con bastantes sorpresas en este torneo Así que esperemos que nos llenemos de muchísimas sorpresas Que no solo miremos lo habitual que se mira en la Liga Hondureña Sino que también haya muchísimas cosas que disfrutar de otros equipos Así que amigos, con esto me despido el día de hoy No olvides suscribirte al canal Dejarme tu hermoso like Recuerda que estamos bastante activos Dando bastante información deportiva Que no te la puedes perder por nada en el mundo Y yo me voy a despedir Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos mañana con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!